y qué es pincho la noche ha mostrado la visita madre mía la noche ha mostrado la visita mira gracias ¿verdad? 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 empezaron a empezar un poco a poco poco a poco poco a poco y cada vez se van picando más pero la semana pasada había la verdad que exactamente no sé si será si será un perro o serán los gatos o serán o serán los gatos pero la zorra no es porque si fuera zorra en los lados de la de la jaula estaría estaría todo escarabado y la jaula no están a escarbar pero empezaron la semana pasada había dado tres volcadas a primero luego cada vez más cada vez más yo digo a ver si a ver si si se aburre y se va pero pero parece que no parece que no quiere irse y el problema de esto ya ya hombre lo que mata por supuesto está claro pero además que ya se tira toda la noche dando vueltas dando vueltas hola buenos días hola hola hablo ingles no el día cuánto el día a qué cuántos coges ¿Cuántos conejos? ¿Cuántos conejos? Rabi es conejo. Rabi igual conejo. ¿Cuántos penchos? Píntaselo en el suelo con el dedo. Hoy parece que vamos a coger pocos porque hay un perro. Perro como se dice en inglés. Doc. Un dog y gato. Es que no pronuncio bien. Un dog o un... Un cat. Un dog. Viene... Rabi. Conejo. La jaula. El perro. Está aquí dando por... Dando follón. Follón. No deja rabi. Metió la jaula. Pero... Si no perro, si no dog, si no cat. Casi siempre está lleno. Bueno, buena suerte. Gracias. Adiós. 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 Anda que pincha, estamos nosotros como para que nos suelten allí en Inglaterra por ahí Y vamos a escapar bien Claro, pero a poco a poco nosotros nos defendemos Mira ¿Veis? Dios, qué mano de pelo Dios, para Pero es que un animal solo no va a venir, ¿no? Pues todas las... Que a lo mejor lo hace por matar y no por comer, ¿no? Ya se ha picado Se ha picado y este ya... Pero a ver, no hay... No hay por... De un lado de la jaula está la zorra Normalmente lo que hace es que elías carvás, carvás, carvás Y... Puede ser que estos ya sean con gatos Y ya la que no tiene conejo no la toca A la vez que está de pie, pero claro, pero... Pero no lo deja entrar Ya se tira aquí toda la noche Y hay que ir dando vueltas, vueltas, vueltas Y no lo deja entrar Si no hubiera venido nada Todas tendrían conejo Pero... Seguramente empieza temprano por aquí Y como esto es temprano Se queda solo Pues empieza temprano por aquí A darle vuelta, vuelta, vuelta Y ya no deja Y ya no deja por ahora va uno que va uno ha dejado uno libre el problema es que el chisque no se ve, no se ve como cerca el terreno tan seco aquí estaba, la jamba aquí sí, la jamba sí que estaba ahí que no se ve, sí, del bicho que sea este es el chapado, el chapado de chiripa sí no hace la zorra normalmente te hace unos roncadores hace unos barrancos, los de la jaula de Carvalho aquí está aquí está aquí está aquí está vamos a tirar la palestra ¿por qué no te subes? aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está Pues ya la mando a cerca. A lo mejor campero puede ser alguna zorra, puede ser, pero está muy bien enseñado y no escarba. Pero esto tiene más bien pinta de perro o de gato. La gente piensa, mucha gente piensa que no hay zorras, porque claro, como eso de día no se ve, pero por las noches, zorras hay muchas. Igual que perros, perros que salen de la urbanización o lo sueltan o eso, se tiran toda la noche por ahí buscando comida, claro, eso está claro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Has visto algo? En esta tierra se ve perfectamente lo que sea. Lo que sea se ve, pero es que no deja gasto. La rabia, ¿verdad? No, 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 no. ¿Que no se ve nada? ¿Que no se ve nada? ¿Que no se ve nada? Está bien y así suelta, es perfecta para ver las p esasas en las huella. pero no pero no preocuparse que si dios quiere y no pasa nada lo que sea nos vamos a entrar ahora hablaremos con los muchachos que están encargados de esto y le diríamos lo que está pasando porque esto hay veces que a lo mejor y en muchos campos de dos como aquel gato que pillamos por eso fue allá abajo de esto en la otra punta aquel gato que se metió en la jaula pueden ser pueden ser los gatos aquí en los campos de hay muchos gatos de estas silvestrados que los vueltan de la urbanización y se van para el campo y los gatos casi todo tiene pinta casi todo tiene pista de que sea de que sea un gato porque los perros son los perros si fuera de perros se verían alguna cagada de perros o se verían pisar y ya llevamos por lo menos una semana empezaron a poco a poco empezaron dos y luego la noche siguiente no tocaron luego la noche siguiente volcaron 3 o 4 pero ya se va calentando se va calentando y ya ahora ya es toda la noche quiere decirse que ya se ha cebado con la jaula y y pillarlo es súper fácil o sea pero claro tiene que ser previo con autorización si no tenemos autorización no podemos pillarlo así yo lo pillaría esta noche mismo pero hasta que no esté la autorización lo que sea lo que sea de la manera que está y ya sabe que ya está picado 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 unas veces sí y unas veces sí y unas veces no la boca la boca porque tenía conejos si no tienen conejos no no la fuera no la fueran volcados cuando la boca porque tenía correo seguro la otra que está puesta de pie como no tenía nada la que tiene la que tiene que ser y Muchas gracias aquí, en los bancos y estos, aquí se ven perfectamente. Cuando yucan por el banqui, se ven perfectamente las pisadas, porque esto es súper blanco. Aquí ha pasado gente, pero esta jaula no la ha volcado la gente, esto no es de la gente. Igual que estos son pisadas de gente, o si fuera un perro o un gato o eso, pues se vería aquí. Pero es que, lo que sea, es frío. Madre mía, ya se empieza a velar. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Esto? 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 No lo puedo decir. Pero una de esas tres cosas, una de esas tres cosas tiene que estar. Vamos a seguir para adelante. Y vamos. Me ha dicho que sea para que no se quite, me voy a dejar parado. Y otra mano. No lo puedo decir, vamos a seguir. No lo puedo decir. No, no, no. Y ahora con ellos. ¿Eh? Y ahora con tanto conejo. Claro, eso los mato y los dejo por ahí. Porque esto no se los va a dar. ¿Y eso digo yo? Ya, ya, ya mato. Ya, 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 ya. Pájaro. Esta ha caído ahora después. No tiene que haber caído fuera de esa salida. Pero tú tú díos. Mírala. 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 no nos va a dejar trabajar. Si no le echamos mano, no nos deja trabajar. Se ya está la noche aquí dando vueltas y de una se va a otra y de una se va a otra y ya no nos deja trabajar. No sabemos si es un perro, o es una zorra o es un gato, entonces no podemos decir lo que es hasta que no lo pillemos. Porque hay un dicho que dice, a todos los pájaros les gusta el trigo y siempre le echan la culpa al corrión. Eso ha sido lo corrión, a lo mejor no soy corrión, pero la gente ha sido lo corrión. Entonces nos vamos a pasar por ahí por la casa cruz y vamos a hablar con esta gente para que nos pidan una autorización. Esperemos que nos lo den lo antes posible, por favor, y hasta echarle mano. Esto ya digo aquí, lo que sea, va a caer rápido porque es que está picado, 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 picado. Esto ya está maldito, así es que va. Camperos, pero siempre, siempre arriba. Queremos.